Hola chicas, bueno como podéis ver hoy me encuentro en el lavabo porque quiero probar con vosotras un nuevo producto de L'Oreal que es el casting Sun Kiss Jelly que en pocas palabras lo que hace es aclararte el pelo de manera permanente y progresiva. Entonces, hay dos tonos y yo me he cogido el 01, es decir, para cabellos castaño claro a rubio oscuro. Entonces, también hay para rubias oscuras hasta llegar a rubio claro. Entonces, os leo un poquito de que va el producto, lo que promete y todo. Entonces, dice que es un aclarante progresivo suave sin aclarado que aclara gradualmente tu pelo con resultados duraderos. Un look efecto rayos de sol fácil de conseguir y con un brillo luminoso. Todo esto sin amoníaco. Dice, puedes usar Sun Kiss Jelly tanto en pelo seco como en pelo húmido. Aplícalo por todo el pelo para iluminarlo de forma natural o en largos y puntas para crear reflejos. Para obtener resultados más intensos añade calor de sol o utiliza un secador de pelo. ¿Cuánto dura el efecto? Pues el efecto de rayos de sol es permanente. Es un gel enriquecido con un agente de cuidado y aceite de camellia que aclara tu pelo para un resultado de rayos de sol. Pues bueno, mi idea no es hacerme mechas californianas ni nada de eso, de mientras que voy peinando el pelo. La idea es que me lo aclare un poquito de medios a puntas. Y a mí, pues bueno, me gusta bastante el efecto mechitas, pero no mechitas falsas de la peluquería. Sino como si fuese aclarado por el sol, ¿vale? Me gusta mucho a mí ese efecto. Así que voy a intentar, pues conseguirlo con este producto. Estoy intentando peinarme el pelo con el peine que es un poco difícil. Entonces, yo me lo voy a aplicar, sí, de medios a puntas. Me lo voy a aplicar un poquito también aquí en las puntas del flequillo. Y como os digo, sobre todo en las puntas. Estoy un poco asustada porque sé que se puede tapar perfectamente con un tinte, pero como me gusta bastante el color actual de mi pelo, tampoco quiero que sea un cambio radical, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es coger el producto y aquí la verdad es que no pone nada de utilizar guantes. Voy a verla. A ver, aclarar este producto destinado... Quitar el contacto con nosotros la piel y la ropa, utilizar como unos bantes apropiados. Yo no tengo bantes, así que lo voy a hacer con las manos, si tenéis la piel muy sensible. Y lo que voy a hacer es coger un merchón, así, y... Aceptar esto, ¿vale? La powerful aclaridad y la ropa... Gracias por ver el video. Bueno, pues este es el resultado. Nada más ponerlo. Voy a esperar. El pelo queda como si... o sea, no está mojado, pero sí que está un poquito húmedo, por ejemplo, porque como habéis podido ver, la consistencia es muy líquida. Así que voy a esperar, me voy al sol. Os grabaré también debajo del sol, como se nota el pelo, pero bueno, este es el pelo natural, digamos, en seguida después de haberme puesto este producto. Voy a esperar al sol unos 10 minutos hasta que se seque y volvemos aquí ya a ver qué tal. Bueno, chicas, he salido a la terraza y he mirado la hora y son las 7 de la tarde, así que el sol ya no da, porque es que como es en verano, pensaba que eran las 3 y no. Así que voy a atar con el secador, porque es la única manera que tengo. Gracias. 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 Bueno, chicas. Acabo de secarme el pelo y al estar secándomelo cuando lo estaba girando sí que estoy empezando a notar los reflejos, no sé si los podéis ver, pero estos reflejos así rubios yo antes no sé si no los tenía, así que los tengo el pelo cual me fue en jubia por alguna vez, pero así de jubias no, no sé si lo podréis apreciar, espero que sí. Gracias. 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 Bueno, chicas, pues esta ha sido mi tercera y última aplicación, como podéis ver el pelo a mí se me está empezando a rizar un poquito porque al ser una consistencia casi muy, muy líquida, pues claro, yo tengo el pelo rizado así que al mojarlo pues se me riza, ¿vale? voy a secarme el pelo totalmente con calor otra vez y os voy a hablar un poquito de lo que me ha parecido este loco este es el resultado final voy a intentar moverme el pelo para que veáis un poquito más el resultado y bueno, a ver, os voy a hablar un poquito de lo que me parece este producto a ver, antes de todo yo lo he comprado en el Carrefour y el precio es de 6 euros con 40 y rico las ventajas pues que creo que el precio es asequible además puedes conseguir unos efectos, el efecto así super natural sin dañar el pelo y eso es algo muy positivo sobre todo en verano y sí y que es permanente que no tiene amoníaco entonces básicamente que alumbina poco el pelo estoy chorreando porque tengo un calor lo negativo es que sí que me noto el pelo un poquito más seco aconsejan que le dé el sol entonces si vais por ejemplo a la playa a la testina pues os podéis poner un poquito en las puntas y ya pues quedaros en la testina o en la playa y el sol debería darle y aclarar acabar de aclarar el pelo y acabar de aclarar el pelo entonces a mí el resultado me ha gustado porque quería algo natural el resultado a mí me ha gustado mucho la verdad porque aquí pone que se pueden hacer tres aplicaciones pero yo creo que te puedes hacer hasta que tú llegues al resultado que más te guste así que nada más espero que este vídeo os haya gustado espero que hayáis podido ver algo y nada más dejadme en los comentarios si vosotras habéis probado este producto cómo os ha ido y nada más nos vemos en el siguiente vídeo vale chao chau